Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 11 de septiembre, son las 9 de la noche con 2 minutos y vamos a actualizar la situación de coronavirus en nuestro país. Las brigadas contra el COVID-19. Mañana 12 de septiembre, en el Distrito Central, continúan las brigadas en las siguientes comunidades. Aldea Villeda Morales, Colonia Mirador de Los Ángeles, Colonia Villa Campesina, Colonia Miraflores, Colonia Villa Lucrecia y Barrio La Hoya. Mañana 12 de septiembre, en el Distrito Central, abra las puertas a las brigadas contra el COVID. Y vamos a ver este día, la Secretaría de Salud nos reporta 739 pruebas PCR procesadas, un número menor a los días anteriores, de las cuales 247 han resultado positivas, 492 negativas. Veamos de dónde son estos nuevos casos. El mapa nos muestra que el mayor número de casos se registran en el departamento de Francisco Morazán, 51 nuevos casos y el Paraíso con 36. Son los departamentos, junto con Choluteca 41, son los departamentos que registran el mayor número de casos. Y vemos a Cortés con ningún caso reportado, pero recordemos, tenemos dos días ya que el departamento de Cortés y alrededores no se están registrando casos por algunas dificultades en el laboratorio que está en la ciudad de San Pedro Sur. Esperemos que la Secretaría de Salud pueda resolver prontamente esa situación para que continuemos registrando cuántos son los casos que tenemos en la zona norte del país. Y principalmente el departamento de Cortés, que ha sido uno de los departamentos con el mayor número de casos durante toda esta epidemia. 247 casos para este día. Esperemos que se resuelva esa situación en la Secretaría de Salud. Y fallecimientos lamentablemente confirmados, cuatro en el departamento de Cortés. Y los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara registran un fallecimiento confirmado en cada uno de estos departamentos. En cuanto a las hospitalizaciones, continuamos estacionados en estas últimas semanas, en estos últimos días, en los 800 compatriotas hospitalizados. En esta ocasión, este día, 11 de septiembre, 821 hospitalizados en todo el país, de los cuales 670 se encuentran en una condición estable de salud, 124, sin embargo, en una condición grave, y 27 compatriotas en unidad de cuidados intensivos. Es de las pocas ocasiones, en los últimos meses, que en unidad de cuidados intensivos se registran menos de 30 personas hospitalizadas. Esperemos que continúen disminuyendo las personas hospitalizadas, porque eso significa que podríamos tener alguna situación positiva, que vayan disminuyendo las personas hospitalizadas. Y en cuanto a los nuevos recuperados, esta es la cifra más elevada que tenemos durante toda la pandemia en nuestro país, desde marzo hasta la fecha, 1,036 nuevos recuperados, 1,036. En todo el país se registran unas cantidades positivas de nuevos recuperados, 325 en el sur, en Choluteca, 173 en Atlántida, 135 en Cortés, 115 en Francisco Morazán, 4 departamentos que superan más de 100 personas recuperadas este día. Choluteca con 325, una cifra muy positiva, 1,036 recuperados este día. Vemos que en todo el país hay una cantidad importante de personas recuperadas, es una buena noticia, 16,613 recuperados en total hasta este día. Una cantidad importante, esperemos, que continúe elevándose el número de compatriotas que se recuperan y vencen esta enfermedad. Y en resumen, este día 11 de septiembre llegamos a 66,049 casos, de los cuales 47,000, más de 47,000 están activos, 16,613 recuperados que corresponden a un 25%, un 25% del total se han recuperado, el total de personas que se han diagnosticado positivos por PCR, ya el 25% están recuperados. Sin embargo, llegamos a una cifra de letalidad, 2,058 compatriotas que han perdido la vida, teniendo una tasa de letalidad de 3.12%. Esperemos que esta tasa logremos bajarla aún más y que los recuperados sigan aumentando. Y siempre los consejos, tenga cuidado de automedicarse. Automedicarse puede ser un riesgo, usted se puede intoxicar, puede agravar otras enfermedades o puede ser contraindicado hacia usted. Por esa razón, antes de automedicarse, llame al 911, un grupo de médicos capacitados le orientará sobre qué hacer, sobre si tomar un medicamento, sobre si quedarse en su casa, acudir a un centro de triaje que funcionan las 24 horas, prácticamente los 7 días de la semana, en todo el país hay centros de triaje, o si necesita ir a un centro hospitalario de mayor complejidad. Llame al 911, ahí le atenderán. Y le recordamos, para mañana 12 de septiembre, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID continúan trabajando, no han parado ningún día de trabajar en los últimos meses. Estarán en las siguientes comunidades, Aldea Villeda Morales, Colonia Mirador de Los Ángeles, Colonia Villa Campesina, Colonia Miraflores, Colonia Villa Lucrecia y Barrio La Hoya. Las brigadas contra el COVID salen, van hasta su colonia, hasta su barrio, hasta su casa, para que usted no salga de su vivienda, no ponga en riesgo su salud, ni la de su familia. No hay que confiarnos, no hay que confiarse. Todavía tenemos el virus en nuestro país, todavía este virus puede causar un impacto negativo en nuestra salud, puede causar dolor en nuestras familias. No le permitamos que entre a nuestras casas. Siempre el consejo recordándole a todas las familias, puede ir, en el día que le corresponde, ir a su establecimiento de salud más cercano, para vacunar a sus niños, sus niñas, embarazadas, adultos mayores, o personas con enfermedad crónica. Las vacunas protegen a usted y su familia, y le protegen contra muchas enfermedades. Pero recuerde, si va a salir, use la mascarilla siempre, y también guarde el distanciamiento físico. Así está la situación en nuestro país. Le recordamos que después de toda esta información que hemos dado, el Instituto Nacional de la Mujer, INAM, tiene un importante mensaje para ustedes. Dios bendiga Honduras. Hablemos de la violencia contra las mujeres y las niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un problema de salud pública que puede prevenirse. Se define violencia como el uso deliberado de la fuerza o el poder que esté destinado a causar o pueda ocasionar lesiones, daño psicológico, amenazas, privaciones, trastorno del desarrollo o la muerte. Si estás viviendo un problema así, recordá que no estás sola. Una llamada al 911 podría ser de ayuda. Este es un mensaje del Instituto Nacional de la Mujer.